La asociación de panaderos de Zacapuazla Aquí se hace muy buen pan, sabemos por eso hay muchas panaderías Y hay un grupo de panaderos, una asociación donde año con año Ellos también se esperan, ponen parte de su trabajo Y en conjunto para brindarles la tradicional rosca de reyes Con el objetivo de que pasen un día muy agradable con todos ustedes Y que les toque el niño, que les toque el niño para que el 2 de febrero Estejemos con unos buenos tamales Es una rosca grande de 273 metros para todos ustedes Y promedio para 4 mil personas Para que nadie se quede sin rosca ¿Quieren que les toque el niño? ¡No! A ver, una porra para la asociación de panaderos Una, dos y tres ¡A la bra! ¡A la bra! ¡A la limón va! ¡Panaderos! ¡Panaderos! ¡La la la la! Muchas gracias a todos, de verdad es un gusto estar con todos ustedes En compañía de la Presidenta del DIP Los regidores aquí presentes Pues es un momento inolvidable, mágico poder compartir Sabemos que bíblicamente pues esto tiene, está escrito Y sin importar el credo vamos a disfrutar de esta rica rosca Que nos hará muy felices Muchas gracias a todos ¡A la hermana! ¡Bien! Fuerte el aplauso, que se escuche fuerte el aplauso Para nuestro Presidente Ebovio Santos Y para su esposa, la enfermera Margarita Pozo Romero Nuevamente les pedimos De la manera más atenta Que por favor vayan haciendo hileras Desde los costados Pero debemos de pasar aquí por las vallas que se encuentran de este lado y aquí a la esquina junto al pino enseguida que hayan recibido su pedazo de rosca por favor de dirigirse a las mesas blancas donde van a estar los atoles les pedimos sean muy precavidos ya que hay niños en el camino y el atole es... Estamos ya muy contentos repartiendo la rosca una rosca tradicional una rosca que se rompe récord de 273 metros por medio para 4 mil personas fue un trabajo en conjunto con la asociación de panaderos acá en Zacapuola se hace excelente pan por eso hay mucha panadería y lo hacen de muy buena calidad ellos han laborado también como lo es en Todos Santos exponen y también hoy en conjunto con el ayuntamiento pues estamos ofreciéndole a la gente de Zacapuola Azteca pues este rico pan claro siempre se hace la invitación a todas las comunidades con nuestras autoridades como jueces de paz con todas las personas presidentes auxiliares, inspectores y hoy vemos gente de muchas comunidades ya desde ese momento estaban en espera y creo que pues esperemos que nos alcance porque si hay mucha gente desde la mañana incluso de ayer en la tarde algunos eventos interactuaron varios eventos de verdad de convivencia como son los brincolines, pintacarita, dibujar, pintar estamos pues nosotros sabemos que ya también la tecnología está realmente en manos de todos y quisimos nosotros pues cambiar un poquito el tipo interactuando con ellos haciendo algunos juegos tradicionales como lo es pintar, algo más natural nos olvidamos un poquito de todo lo demás para lograr esa convivencia que nos hace mucha falta esa convivencia con nuestros hijos, con los padres y creo que fue muy bonito pues ahorita estamos dando la rosca de Reyes estamos ofreciendo un rico chocolate por el momento en lo que vamos a ofrecer hoy y también por ahí estarán en la tarde algunos Reyes Magos para la foto y todo lo demás con eso cerramos aquí en Zacapuasla es todo lo que se hace y ya después nos vamos a trabajar en proyectos importantes ya en otros sectores también pues sabemos que vamos a hacer unos cambios en la movilidad acá del municipio en Zacapuasla para mejorar el tráfico y también ya estamos preparando nosotros lo que es la feria de Zacapuasla 2020 los panaderos yo creo que son la clave de este evento son la clave entonces nosotros no descartamos la posibilidad de trabajar ellos siempre desde que iniciamos la administración nos hemos puesto de acuerdo hemos trabajado en conjunto y solamente en conjunto se logra una rosca de 273 metros no, desearles un año feliz 20 a todos de verdad un fuerte abrazo a nombre del ayuntamiento y les deseo que todos sus sueños, sus deseos se hagan realidad y ya saben los que no se cumplan pues creo que la vida no se acaba en este año todo lo contrario pero hay que echarle muchas ganas hay que imaginar, crear y convertir y que no, la gente de Zacapuasla no se pregunte qué puede hacer Zacapuasla por nosotros qué podemos hacer nosotros por Zacapuasla y creo que esa va a ser la diferencia de este gran año que le vamos a dar un plus al municipio logrando un gobierno con una identidad propia sí, llevamos aproximadamente 13 años participando con la tradicional rosca de reyes y bueno, lo hacemos con mucho gusto ya que la asociación de panaderos ha tenido a bien participar y mucho más a hoy que también el ayuntamiento brinda un apoyo para que se siga llevando a cabo esta tradición bueno, este año la superamos como con 50 metros es de 220, ahora fueron 273 metros claro que sí, nosotros pues es lo que esperamos que no se pierdan las tradiciones y pues nos da mucho gusto apoyar y también que las autoridades nos brinden los espacios para así pues darle un buen sabor de boca a nuestro pueblo a nuestra gente y más que nada hoy 6 de enero que es el día de los santos reyes claro, claro, nosotros le agradecemos mucho al pueblo Zacapuasla a sus municipios que somos gente muy panadera la verdad también se sabe que se hace un pan muy sabroso pero bueno, más que nada queremos darle el agradecimiento al pueblo en general a los municipios que nos hacen favor de comprar el producto Zacapuasla y que nosotros lo hacemos con mucho gusto y a un precio excelente para que así visiten a los compañeros que hacen el pan aquí en Zacapuasla bueno, mira, la rosca de reyes acá en esta ciudad de Zacapuasla se elabora de diferentes sabores ¿por qué de diferentes sabores? porque somos diferentes panaderías y cada panadería tiene su estilo propio para hacer la rosca pero en sí en general bueno, pues la base número uno de la rosca de reyes es el huevo la azúcar, la canela, la margarina en su caso mantequilla original y la citrón y el higo que no puede faltar porque es el de la rosca de reyes internamente lleva los muñequitos que son los niños toda rosca debe de llevar sus muñequitos porque es la emoción ya sabemos que el que le toca un muñequito pues le va a tocar hacer los tamales son los niños no